Este ingrediente de colonia excita a las mujeres. Encontrar una buena colonia es como encontrar el cachorro perfecto. Nunca debes cansarte de ella. Está ahí para ti en tu momento de necesidad y probablemente te quedes con ella por un tiempo. Pero encontrar la combinación adecuada, en ambos casos, puede ser todo un viaje. No solo sale y compra un aroma al azar sin probarlo primero. Tu colonia puede decir mucho sobre tu personalidad y créenos, las mujeres definitivamente lo notan cuando entras o sales de la habitación. Seamos honestos, una de las razones principales por las que te echas un perfume por la mañana es para impresionar al sexo opuesto. Y para lograr el máximo efecto, querrás comprobar la etiqueta de Ediona a partir de ahora. Según la revista científica, este ingrediente supuestamente estimula el hipotálamo, un área del cerebro que libera hormonas sexuales en las mujeres. En otras palabras, literalmente activa su líbido si lo rocías cerca de ellos. Es por eso que la gente de Sun Bear, un servicio de suscripción de fragancias, decidió encuestar a 6,000 hombres y mujeres sobre los aromas más atractivos. Como era de esperar, el 97% de las mujeres piensan que la colonia es sexy. Después de dividirlo en familias de fragancias específicas, las mujeres informaron que las colonias para actividades al aire libre eran las más sexys. Si quieres tomar ese camino, opta por una fragancia con notas amaderadas, acuáticas o cítricas. No te gusta oler como un leñador. A las mujeres también le excitaban los aromas frescos y almizclados, si prefieres el olor a recién duchado. El lugar donde rocías las cosas también importa. Evite rociar su camisa. Las mujeres informaron que la colonia olía más sexy cuando se aplicaba en el cuello, el pecho, la espalda, detrás de las orejas o la muñeca. Si todavía te sientes desvistado en lo que respecta al aroma, aquí hay una lista de nuestras colonias favoritas si necesitas un lugar para comenzar. Las mujeres también calificaron convenientemente las marcas que más amaban. Estos cinco clásicos encabezaron la lista. Giorgio Armani, Acqua di Gio, Chanel Blue, Davidoff Cool Water, Gucci Guilty y Dior Savage. Hedion se deriva de la palabra griega hedon, que significa diversión, placer o lujuria. Los muchachos que patentaron el compuesto en la empresa suiza de fragancias Firminich sin duda sabían de lo que estaban hablando. Sin embargo, aparte de la ciencia, ¿a qué huele realmente la hediona? En resumen, es fresco y floral, en comparación con el olor a jazmín con un toque de cítricos mezclados. Así que seguro es genial que excite a las mujeres, pero lo más importante es que también huele muy bien para ti. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.